Vais a ver lo que les va a pasar. Les empieza poniendo TNT por los lados. Vamos a ponerles TNT. Estos pollos que están aquí mirando también van a morir. Entonces, vamos. ¡Ay! Pues bueno, vamos a ir poniendo a todos estos pollos que hay aquí. Bueno, van a morir. Me están poniendo de los nervios. Por lo tanto, si los voy a matar. Podéis llevarme psicópatas si queréis. Pero cuando uno está harto, está harto. Bueno, vamos a seguir colocando. ¿No sobrevive a uno? Es que... Bueno, seguimos colocando. Seguimos por aquí. Vamos poniendo. Ya que se ha acabado. Bueno. ¡Ay! Como me cargue mi mina, voy a ser un pepe tonto. Vale. Venga, vamos a poner... ¡Ay! ¡Ay! Me cago en 10. Bueno, han escapado unos cuantos. Lástima que también van a morir. Entonces, se le ponen a la palanquita y todos estos pollos se van a ir a tomar por sapo. ¿Se gusta con pollo? ¿Pollitos? ¿Dónde estáis? ¡Míralo! Cogemos la espada. Vamos a por la mierda el pollo. ¡Ay! ¡Míralos! ¡Están todos aquí! ¡Hola! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Sí? Vamos a ir de abajo, a ver si no hay más. Yo no estoy loco, ¿eh? Yo solo... Bueno, es un entretenimiento. ¡Pollitos! Estoy aquí. ¿Están aquí? No. Pues parece que todos han muerto. Esto me da palo continuarlo. Ahora, tres. Uno, dos... ¡Ya! ¡Pollitos! Estáis por aquí. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Pues parece que han muerto, de verdad. ¡Da mega pena! Vamos a salir la luz. A ver si encontramos algo. Vale, pues parece que han muerto los dos. Este es el... Este es el... Bueno, que le... Bueno, que nada, ¿eh? Teонов, pues se está desirable. Muycoat Laval. ¡Suscríbete! ¡Un aplauso! Gracias.